Hola, hola a todos, vamos esperando que se vaya conectando algo de gente Mientras nos relajamos con un poco el gran Jean-Michel Jarry Si alguien por favor me comenta ahí como está el audio, estamos bien de sonido Algunos que por favor me haga el cruce de comentarme si el audio está bien Una manito, cualquier cosita para saber si estamos bien de audio y arrancamos Excelente, estamos bien de audio A compartir y bueno, a disfrutar Vamos a hacer primero un viaje por los inicios de la música electrónica Para meternos un poquito en el cuento de lo que escuchaban nuestros antepasados sintetizados ¡Gracias! 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 Saluda Juan Tangarife, mi querido Tanga Agradecimiento también a Colino Estudio Productora siempre por el apoyo, por compartir, por las alianzas ¡Gracias! 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 hagamos que esto le llegue a más gente y bueno, gozense al lado Saludo enorme, enorme a Yami Espechi maestro, ídolo de ídolos de los DJs del Perú de los DJs del Perú de los DJs del Perú el vampirito más bonito Chau esta pasada por una visión de los DJs del Perú de los DJs del Perú de los DJs del Perú Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3. 3, 4, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. A bailar Mayita. Un beso especial para ti. Tú lo sabes. A bailar Mayita. You gotta be up. I wanna be up. I wanna be up. You gotta 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 be up. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!